8 días completa desaparecido un líder comunal en Florida Valle. Su familia asegura que se perdió cuando se dirigía a una finca cañera donde labora. Hace 8 días, los familiares de segundo Carlos Sotelo no saben nada de este líder comunal de Florida Valle. Este labriego salió como todas las noches a cumplir con su turno en el regadío de siembra de caña en una finca donde trabaja y nada se volvió a saber de él. Él siguió su camino habitual y llegó y entró a los cañales que corresponden a la hacienda. Los trabajadores de la hacienda manifiestan que nunca recibieron el turno de mi papá. Mi papá nunca llegó a la hacienda. Su hija asegura que lo buscaron por todas partes, pero hoy nadie conoce el paradero de este hombre de 60 años y cuyo liderazgo es reconocido por sus compañeros de trabajo. Siempre está pendiente como de la seguridad del compañero, que si tienen las herramientas necesarias para prestar su servicio, que si están remunerados bien en cuanto a la seguridad y todo. Entonces siempre es una persona que colabora mucho en ese sentido entre su grupo. Quienes lo conocen ahora se preguntan por qué la demora de las autoridades para activar en la zona un plan de búsqueda efectivo e intentar así ubicar a este padre de cinco hijos. En estos momentos no hay una acción urgente como debería haberse fundamentalmente frente a un líder de esta naturaleza, que tendría que estar la fiscalía haciendo ya algo por eso. La línea 320-676-2109 permanece disponible para quien conozca el paradero del campesino.